porque para nadie es un secreto, Tamara, de tus vicios y de tus problemas que tú tienes. Entonces, si nos vamos a lo personal, conmigo no te metas. Que yo no soy ningún cuero, como tú lo dijiste, porque tú sí has sonado conmigo. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Amigos, y sean bienvenidos a En la Red. Un fuerte aplauso. De verdad que hoy me encuentro sumamente agradecida con ustedes, porque gracias a ustedes somos ya 22.500 seguidores, 22.5, cada vez más creciendo. Gracias a ustedes seguimos trabajando con calidad, con amor y, por supuesto, con todo el respeto. Mucha la diferencia de otros programas. Y ustedes saben que es así. El día de hoy, por supuesto, yo no me encuentro sola, me encuentro con dos amigos encantadores. Aquí Marlon y, por supuesto, la mujer del momento, la mujer del odio, la que siembra odio en las personas y no sé por qué. No, no hagan eso. No, por eso pregunto, no sé por qué. ¡Isbel! ¡Ella es la invitada! ¡Ella es la invitada! No, pero como ella es la chica del momento, hay que darle su momento de favor. Porque tú no nos avisaste que vinieramos con el flu, con la cosa, tú viniste como brillante. ¡Azúcar! Lo que pasa es que yo soy una chica multifacética. Yo estaba hoy en diversos trabajos y me tocó venir deslumbrante. Mira, yo sé que los que sí son multifacéticos son los que están con nosotros a través de nuestras plataformas, en la red oficial, comentando cada foto, cada video, cada noticia. Todo lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo respeto, porque la gente a veces quiere como confundir y llevar nuestras noticias a otros terrenos, pero nosotros no vamos a caer. Le vamos a meter un poquito de bloque, pero suave. No le vamos a dar tan fuerte, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que me gusta? Que me he dado cuenta que están viendo el programa, de verdad que me alegra mucho, aunque no sepan dárnoslas y mencionar nuestro proyecto, lo están viendo, porque ya veo a varias ahí respondiendo cosas que ellas mismas se buscaron y yo para llevar las cositas suaves, compañito tibio, tú me entiendes, me controlo porque no me gusta ser igual al montón. Y este tipo de comunicación que hoy en día están haciendo todos ustedes no me agrada y por eso yo he mantenido como mi distancia y me he mantenido al margen para no responder ciertos comentarios, pero yo siento que hay que hacerlo para que ya de una buena vez... ¿Tú quieres decir algo referente? Porque me enteré por ahí que están hablando mucho de ti, pero tú sabes, como desprestigiándote, diciendo cosas... Me siento la invitada esta noche. Mira, de verdad. Vamos a hacer la entrevista y con ustedes, Isbeli Soto. Cuéntame, Isbeli, ¿cómo, cómo? Yo quiero saber porque este es... Una pregunta, no estás en nada, pero mira, cuéntame cómo te sientes porque veo que te están atacando demasiado por todas, o sea, por todas las plataformas. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Porque yo sé que tú eres de responder ni nada de eso, cuéntame. ¿Ustedes no saben lo que yo estoy haciendo? ¿Qué? ¿Meditando? No, lo que hacen todas ustedes a la hora de tener un micrófono en frente. Cambian totalmente la realidad de sus vidas y se transforman para hacer daño. Simplemente estaba cogiendo el poder para yo venir y comportarme igual que usted, cosa que no me gusta, porque lamentablemente siempre he dicho que este tipo de trabajo uno tiene que aprovecharlo para llevar cosas informativas e importantes que la sociedad hoy en día lo necesita. De verdad que me siento muy mal por ver personas que uno admiraba dentro de su trayectoria y su trabajo. Y ver que de verdad tienen los ojos encima de uno, pero con palabras que no van referente o temas que no van referente a su vida, lo cogen personal. Personas que sí deberían de estar respondiendo, están tranquilos, están trabajando, están puestos para los suyos, pero sin embargo otras que no tienen nada que ver y que sí tienen cola que le pise, están haciendo un reguero de comentarios que de verdad no lo veo bien. Yo soy el tipo de persona que me veo mejor callada porque no me gusta ser más del montón. Pero lamentablemente, si ya Dios me puso, pues es con un propósito. Yo creo que tú estás hablando demasiado y como nosotros vamos al grano, nosotros estuvimos viendo los ciertos cortecitos que sacan para que la gente se vaya a ir al programa entero. Y digo que Tamara, porque hay que hablar así, con base y decir, esta es la persona que me está acosando. He visto que Tamara en todos estos días ha estado como atacándote, metiéndose con tu belleza, diciendo que eres un tran, diciendo cualquier barbaridad. ¿Ella te conoce? No. Y si tú supieras que hace tres días hablé de ella con tóxico, le había dicho que la veía como una persona fina y elegante. Para que tú veas. Por Dios, pero eso es lo que yo tengo en mi corazón referente a Tamara. Ahora bien, yo le entiendo. Puede ser de que ella en ese momento estaba subidita de alcohol, porque para nadie es un secreto, Tamara, de tus vicios y de tus problemas que tú tienes. Entonces, si nos vamos a lo personal, conmigo no te metas. Que yo no soy ningún cuero, como tú lo dijiste, porque tú sí has sonado con medio género urbano, con medias personas del mundo, del pueblo, de como tú lo quieras poner. Yo no. Tú apenas estás escuchando mi nombre y tampoco sabes la historia. Entonces, ubícate, ponte para tus hijos, que también sabes muy bien la historia que hay detrás de eso, de la historia que hay detrás de ti y de tu marido, que yo por lo menos no tengo que estar haciendo el ridículo en las redes sociales, subiendo videos y después diciendo que era una actuación, diciendo que era mentira y después enemiga de mi madre. Yo no soy así. La gente... Otra cosa, mi jipeta, mi apartamento, lo tengo es por mi propio dinero, no que nadie me lo ha dado. Entonces, si a ti te lo dan, ese es tu problema, que tú y yo no somos iguales. Entonces, tú le estás metiendo al bloque, mi amor, pues yo también le voy a meter al bloque. Conmigo no te metas, que te meto a ti, a la Burrocal, a la Piri, a Juan, a Pedro, las meto a todas en una licuadora y no saco a ni otra porque quédale la pena. Prénatele ahí, prénatele ahí, porque ya le diste como yo quería que le dieras a Tamara. No, me falta otra cosa. Ay, Dios mío. Suéltalo, suéltalo. Tú sabes una cosa, mi amor. Alborotela, vi, pero... Yo quiero que tú me respondas a mí porque tú dices que yo soy cuero cuando uno, no conoces de mi vida, dos, no he sonado con nadie, tres, terminé mis estudios, los básicos y también bachiller, terminé la universidad, he hecho cursos de locución, de actuación y mucho más. Y encima de eso, salí embarazada a los 21, casi 22 años, o sea, cosa que seguro tú fuiste a los 13, como otras también comunicadoras que no se aguantaron ahí abajo. ¿Por qué llamarme así? Simplemente porque tú ahora estás llena de odio por algo que seguro no se te dio a ti, al igual que a muchas. Por favor, más respeto. Que cuando tú haces así, tú tienes tres dedos para donde te... que son peores que lo que tú estás diciendo de mí. Así que gracias. Para mí es un halago que me digan cuero y quita marido porque entonces parece que la tengo de oro. ¡Ay, señores! Ustedes querían respuestas. ¡Ay, ahora tengo respuestas para José Enrique! ¿Sabes quién es José Enrique? ¡Claro! Pero tú tienes que dejarme porque yo te estoy intentando. Ok, ahora vamos a hablar de José Enrique, que viene siendo... ¿Cómo que le dicen? ¿Tú lo conoces? No, tú me conoces. ¡No! ¡Ey! ¡No, no, no! Yo te estaba reforzando nada más. José Enrique Lapiri. Mejor conocido como Lapiri. Que evidentemente, ahora, porque ya está tratando de meterle un poquito más al bloque y la ha puesto brilladón de Luigny, entonces ella también quiso brillar contigo. Ella no, él. Bueno, él. Las cosas como son. Ok. Con Lapiri no tengo muchas cosas que abundar porque simplemente yo me voy a tú a tú con una mujer, no con un hombre, porque él tiene toda la de perder en caso de... Hasta poniéndome la mano la tiene de perder. Lamentablemente es una persona dolida que quisiera tener lo que yo tengo, quisiera sentarse a hacer pipí como lo hago yo, pero no se te va a dar, mi amor. Mejor verifica los problemas que tiene en tu país, hermano. No sé si es de... De Haití, creo. De Haití o que no me interesa tu vida. Pero conmigo no te metas. Enfócate en tu portada de papel de baño donde vas a salir y ya a mí no me mencionas. Que si yo soy gris, ¿qué haces tú mencionándome? Por lo menos a mí me conocen con algo bien, pero a ti te conocen por ser el lambón de Yailin. Ay, mira, hablando de ese tema, yo vi que hicieron unas preguntas en este programa y estaban como debatiendo que era que si la gente podría comprar un cuaderno con la foto de Lapiri. ¿Tú estarías dispuesta a comprarle un cuaderno a tu hijo con la foto de Lapiri? Porque no veo que le aporte nada a la sociedad. Simplemente va a estar confundiendo a los adolescentes porque cada quien... Yo respeto las decisiones de cada quien. Yo no me meto en eso, pero siento que no le aporta nada a la sociedad. Ese cuaderno no dice nada. Ahora, yo si hubiese comprado un papel de baño con sus rostros. Bueno, yo lo que les voy a decir era que no sabía que iba a alborotar tanto el avispero, pero realmente quienes lo alborotaron fueron ustedes. Ustedes metiéndose conmigo, ofendiéndome, sin saber de verdad la persona que soy yo. Ahora bien, nada más me pueden ofender que belleza, que cara, que esto, que lo otro, pero no pueden decir que me acosté con tal artista, que hice tal cosa. Por eso es que te dicen eso. No pagué los senos del calendario para yo sonar. Que fulano me compró una jipeta. Nada de eso pueden decir ningunas de ustedes. Entonces, en vez de ustedes estar enfocadas en mí, mejor revisenle el celular a sus maridos para ver si no me están dejando un mensaje. Porque las únicas que están ahí alborotadas y vuelta locas son las mujeres. Pero los hombres me están dejando unos mensajes, mi amor, que para qué te cuento. Mira, yo sé que muchas personas que nos están sintonizando también quisieran verte en otras plataformas. Tú dijiste hace un tiempo que desde que se dieron la oportunidad tú ibas a dar entrevistas. ¿Estás ya preparada para salir, por ejemplo, a dar parte de entrevistas? Es que no me interesa. Realmente yo solamente estoy respondiéndole a algunas personas que se han metido conmigo, con mi dignidad, que no saben realmente quién soy yo. Y simplemente le estoy respondiendo para que vean que no somos iguales. O sea, que tú sí tienes cosas en las cuales te pueden avergonzar. Tenemos por ahí también a un Ali David, Carepiedra, mi amigo Carepiedra, que lo quiero muchísimo porque yo soy el gordito de aquí, felizmente orgulloso de ser gordito porque me doy los gustos que quiero. Entonces, Ali David, Carepiedra, también todos los días te comenta. ¿Qué tienes tú para decirle, Ali David? Mira, Ali David, independientemente de todo, me cae bien. ¿Verdad que sí? Si tú supieras. Yo no tengo gusto aprecio, Ali David. Es que mira, tú me puedes decir una cosa. Hasta la misma Tamara, la Piri, Sandra, todo me cae bien. Porque es que yo no tengo problema con nadie. El problema lo han tenido ellos conmigo y no sé por qué. No, ellos se han cogido un problema. Ellos se han cogido un problema. En mi corazón no puede existir odio porque siento que eso me atrasa a lo que yo de verdad, a la meta que yo tengo propuesta. Entonces, lamentablemente, simplemente te respondí para que ya veas que tú no puedes señalarme, que tú no puedes decir nada sobre mí porque tú sí tienes cola que te pise. Pero no es que yo sea así. Para mí eso es de chopa, barrial, se ve bajo. Por eso dije que quizás llegaste alcohólica al programa y no sabías cómo desahogarte. Pero de verdad, mi amor, corrígete antes de decir algo sobre mí. Mira, pendiente con una demanda. Y no lo mencionen. Pendiente con una demanda. Es que ella no puede poner demanda porque todas las informaciones que yo dije son públicas. Todos los videos que ella ha hecho subiendo y que llorando, que le daban golpes, que Juan, que Pedro, todo eso está público. O sea, ella no puede poner demanda. Ahora yo creo que... Ahora la gente no... Ahora, yo creo que no poner una demanda porque ella me tiene que demostrar a mí porque ella me dice así. Eso es lo que te iba a decir. Yo lo que... Porque tú tienes que tener cuero. A mí lo que no me parece ético, ya que ustedes hablan tanto de ética, es la forma en la que hablan. Porque fíjate muy bien el video de referencia que usaron de nosotros. Es un video en donde no se le dice cuero a nadie, no se le dice groserías, no se le ofende. Y ustedes, bueno, sabemos que son lo que son por eso. Por eso es que han llegado a donde han llegado. Pero realmente, esa parte que sacó Isbelli, esa lo hizo ella porque ya está saturada de los mismos comentarios y los mismos comentarios. Comentarios que no le afectan. Para nada le afectan. Lo que pasa es que si tú tienes un chichón todos los días de un mensaje y una gente que te está atacando sin sentido, sin razón, y mucho menos sin conocerte, claro que te va a responder. Ahora bien, hay formas de decirle a alguien sus cuatro cosas. Primero en la cara, primero empezando por ahí. Y segundo, no hay forma de usar este micrófono para usted ofender. Porque recuerde que este micrófono se utilizó para comunicar, comunicar credibilidad, comunicar, por supuesto, cosas que tengan sentido y cosas que no sean groserías. Y ninguno de ustedes lo están haciendo. Y no solo eso, yo respondí que cosas que no me gustan. Y de verdad, no, tienes que responder. Y todo aquel que se ofenda, le pido disculpas, pero yo respondo porque ustedes no saben qué hay detrás de mi vida. Claro, no conocen. Yo tengo un hijo que si a ustedes no le importan sus hijos, con todas las porquerías que suben y hacen en las redes sociales, yo sí. De mí no ha salido una foto desnuda. De mí no ha salido un mal comentario o una persona diciendo algo incorrecto de mí. Solamente las cosas que ustedes están inventándose y las cosas que ustedes se imaginan que sucedió con una pareja que públicamente dijeron su situación, que ya no estaban juntos. Entonces, ustedes están sacando conclusiones sin saber el daño que le hacen a una tercera persona. Entonces, todo lo que se sube en las redes sociales se queda ahí. Y yo les rindo, pleitesía, a mi madre, a mi hijo. O sea, yo sí tengo valores porque todavía pienso en mi familia antes de cometer una locura. Por eso, a mis 33 años de edad, nadie puede decir que yo estuve con fulano por un carro, que yo estuve con perencejo por una lipo, que yo estuve con fulano para que me hiciera los senos. O sea, nadie. Y no entiendo qué derecho tienen cada uno de ustedes. Programucho de Quinta, respetando a Luini, que no tiene nada que ver con eso. Pero ustedes se están creyendo la película por estar metiéndose al bloque. Se están buscando enemistades sin necesidad. No, y no solo enemistades, futuros trabajos. Porque tú crees que va a venir una persona de otro lugar y va a buscar el programa, o va a ver a la PIR, o va a ver a quien sea, y va a ver la forma en que se expresa. ¿Tú crees que lo van? Claro, lo pueden contratar. No te estoy diciendo que no. Claro. Pero ya tú sabes el tipo de público que te va a contratar, ¿verdad? Entonces, es lo que yo digo. Si uno habla con firmeza, habla con educación, tú puedes insultar al otro, pero siempre con educación. Tú no tienes por qué decirle cuero a nadie ni nada de eso, señores. Ahora, yo quiero ver que el esposo de Tamara diga que si en algún momento yo me comporté como tal, porque muchas veces lo encontré donde mi querido doctor Samir Barbour Kuri, en VIP Clinic, a ver si él te puede decir a ti mi tipo de comportamiento. Cosa que otras personas sí tienen que decir sobre ti y tus comportamientos, ya sea en público y en privado. Entonces, tienes que medirte un poco, mi amor, tú y todas, porque lo vuelvo a repetir, la entro a todas en una licuadora y no sale una mujer más seria que yo. Y a boca llena lo digo. Y toda la persona que se respete y que tengan valores familiares lo va a saber tarde o temprano, porque todo el que me rodea sabe la calidad de persona que soy yo y sabe también lo que sucedió. Pero una gente que tiene problemas con todo el mundo. Mira, vimos que estaba enredada con Gaby de Sangle. Que, por cierto, hoy en una premiere de una película vimos a Gaby de Sangle con Fran Peroso, muy amorositos. Ya se declararon. Ya se declararon. La gente está muy, muy feliz con esa relación. Pero ver acá, tú que la viste en persona. No pude entrevistarla porque corrieron. Pero la viste en persona. ¿Es verdad eso del embarazo? No, no, ¿verdad? Es mentira. Tenemos los mismos meses. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí, porque tú le mandaste el recibo a Ali David, ¿no? Del positivo. Es tan así que mira cómo se inventan cosas, que yo estoy embarazada y también es mentira. Entonces, se le puede creer a ese tipo de farándula. Claro que no. Inventándose historias. Por eso es que se crea tanto odio en las redes sociales porque la gente se guía de la persona que está hablando un micrófono. Y si tú lo que vas a hablar es basura y elocuencias, obviamente lo único que te va a hacer el público es considerar basura. No te van a reciclar más nada más que basura. Y que cuando se acaban los proyectos quedan en el aire porque la gente no quiere tener un comunicador que hable con groserías, que se exprese mal dentro de un medio de comunicación. Entonces, quedan rezagados a esperar que, por decirlo fuerte, quiera meterle en bloque con uno de ellos. Yo no lo culpo a ellos. Yo culpo son a los seguidores, a las personas que sin darse cuenta le hacen fama al que no lo merece. Al incorrecto. Porque mira como un ejemplo de la noche a la mañana me han empezado a seguir un reguero de personas sin saber de verdad si yo valgo la pena o aporto algo a la sociedad. Entonces, así ha pasado con diferentes artistas que no merecen estar hoy en día en la palestra, pero los mismos seguidores son los que le han dado ese poder. Y al final no aportan nada a la sociedad. No estoy diciendo que con esto el trabajo de Tamara o de todas las comunicadoras que han hablado de mí no aporten nada a la sociedad. Al contrario, sí lo han hecho. Lo que me refiero es que con esos comentarios las bajan de categoría cuando saben que ellas tienen más historias que yo. Porque yo simplemente estoy iniciando ahora y usted no sabe la realidad de cada quien. No se puede destruir algo que también ya está destruido, señores. Entonces, enfóquense mejor en su trabajo. Dejen de hacerle daño a los demás. Y que ustedes no saben en el mañana si nos toca trabajar o yo puedo ayudar o aportarle algo a su vida. Y por simplemente ofenderme o decir algo fuera de él, que hasta el mismo Luini habló bien de mí. Porque yo sí tuve oportunidad de trabajar con él y él sabe la calidad de persona que soy yo. Entonces, ni así aprenden, ni mirando aprenden. Dejen de estar buscándose problemas completos ajenos. Y de verdad, enfóquense en lo suyo y sigan trabajando y brillando. Porque si yo soy tan gris, entonces, ¿por qué me mencionas? Porque tú tienes que comportar, tienes que andar... Disculpa que te interrumpa. No, no, tranquilo, tranquilo. Tú tienes que andar con Nilfa. Porque Nilfa es gris también, entonces ella forma parte del grupo tuyo. Y Nilfa, ¿viste? Y mire, una persona es que para mí todas las mujeres tienen un brillo y un aura diferente. En los medios de comunicación cada una aporta algo diferente. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, yo me he montado en esta ola del bloque. Es simplemente para yo defenderme. Pero yo no soy así porque yo considero que cada una de ustedes y también la PIR y todo el mundo que esté en los medios de comunicación tienen la potestad y el privilegio de demostrar lo que tienen cada quien en su corazón y también de llevarle cosas informativas e importantes a cada uno de ustedes en la sociedad. Mira, nosotros tenemos que cerrar porque evidentemente eso está picante. Me gustó. Hoy sí viniste a meterle al bloque de verdad. No, oigan, oigan, el programa se va a virar. Ahora, yo quiero decir algo antes de cerrar. Recuerden que esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. No es porque le estamos envidiando la carrera a una que la otra tiene y yo no. Si es para tener números así de sucios como el que ustedes tienen, yo prefiero quedarme en cero. Yo prefiero pasar un proceso de 5, 10, el tiempo que sea, el tiempo que Dios quiera, pero jamás me voy a... Para que no vengan a decir que ahora yo voy a sonar porque mencioné a Tamara. Sí, 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 porque lo van a decir. Ellas fueron las que me mencionaron a mí sin conocer ni saber nada. Entonces, a mí no me interesa ni el sonido de nada ni nadie. A mí no me sigan que yo no quiero ser famosa. Es que los medios de comunicación se hicieron para eso, para responder. Y nosotros lo hacemos con altura y nivel, que es lo que le falta a ellos. Pero lo que sí a usted no le puede faltar es nuestra gente de IG Muebles Personalizados. Esta gente tiene un concurso, todavía no han sacado el ganador. Estamos en espera. ¿Es mañana? Es mañana. Esa gente se va a llevar un premio para papá. 6 de agosto. Porque papá también merece tener sus muebles dignos. ¿Verdad que sí? También le voy a dejar en pantalla la información de mi querida, que me maquilló esta noche, GB Maquillista Profesional. Le voy a dejar aquí el contacto, el Instagram también, para que se comuniquen con ella. Y nada, señores, si ustedes no están en la red, no están en nada. Me quedo la desloque. Low Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.